Bueno, pues ahora ya sí que sí, estamos grabando y estamos aquí reunidos con la nueva sesión de nutrición con Pablo Marín, nuestro especialista, que lleva un montón de años ya en el sector y que aporta siempre una energía y un saber estar dentro de la sala que nos viene muy bien a todos. Así que, bienvenidos en esta tarde, las 8 y 31, bueno, y voy a saludar aquí a José María, a Javier, a Javier, a Rafa, a Rubén Castillo de México, a Guillermo de Argentina y a Vanessa. Bueno, pues lo que voy a hacer, lo he dicho antes, cuando queráis levantar la mano me tocáis el botoncito o me levantáis si tenéis cámara directamente, hablamos y es lo más rápido. Además aquí, como damos prioridad a las personas que están en la sala para hablar directamente cualquier pregunta que queráis hacer a Pablo en directo, también tengo preguntas del formulario que vamos a ir atacando paso a paso y no sé lo que sí, lo que no sé si alguna de las personas que está en la sala ya ha hecho una pregunta al formulario y la quiere formular aquí directamente. A ver, a ver, a ver si busco, no sé si habéis hecho alguna pregunta porque claro, como una persona me pone Javi, pero tenemos varios Javi en el equipo. Javi de Cruz. Sí. Espérate, ábrete el micro Javi y la haces tú directamente. A ver Javi, espérate, a ver si te lo abro yo desde aquí. Ahora, dale caña Javi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo pasó el verano? Bájate, bájate si quieres un poquito la cámara que no te vemos bien Javi. Lo que es la... Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Ah, sí, lo conozco así. Vale, muy bien. Yo quería preguntar, a ver, primero el pan tostado. El pan tostado, aparte del pan de avena y el pan de espelta y todo eso que ya me orientó bastante Pablo. El pan tostado, para mí me va de maravilla porque es una vía rápida para comer. Aquello del trabajo que te hace dos tostadas con, no sé si es avena, de esto que viene en Mercadona, me la unto con zahín o con aguacate, aguacamole. ¿Es bueno eso? ¿No? ¿Está bien? ¿Lo estoy haciendo bien? Y en plan de geles en las carreras. Ahora que ya Carlos me está preparando Juan Carlos para hacer maratón. ¿Es bueno tomarse el gel durante la carrera? ¿No? ¿Qué me puedo tomar exactamente? ¿Sales gel cada X kilómetros? O otra cosa que no sea eso. Para ir probando ya, ¿sabes? Vale, fenomenal. Bueno Javi, buenas tardes. Y muchas gracias por estar ahí un día más. Esto bien, en cuanto al pan tostado, yo siempre tomo como referencia algo básico, ¿no? A ver, si tienes pan tostado, si comes eso y dejas de comer otra cosa, pues mejor el pan tostado. Pero siempre el pan tostado procura que no sea el trigo común, sino que sea sin gluten y demás, ¿vale? Sí, sí, sin gluten y pan tostado. Procura, fenomenal. Procura. Y me imagino que el pan tostado te refieres a ese pan que venden ya durito, ¿no? Sí, muy bien. Integral, pan tostado, sí, todo eso. Ah, pues fíjate, yo había entendido un pan en la tostadora. No, 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 pan tostado. A lo mejor me he expresado mal. No, no, pan tostado de toda la vida. Bueno, pan tostado que viene en el stick de un mercado que pone pan tostado integral. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Claro, pues está fenomenal. Está fenomenal, Javier. Teniendo en cuenta si es un pan de caída, como tú vienes a estar diciendo, que no es un pan de estos... Porque panes hay miles, como sabes. Que no es un pan adulterado, que no es un pan refinado, que no es un pan tal. Me parece de maravilla. Algo rápido para untar, como tú bien dices, con tahini, con aguacate, con hummus, con pateos vegetales. Me parece fenomenal. ¿Sabes? Luego, siempre y cuando lo combines con ejemplos como lo que tú dices. Que no utilices un pan de caída en condiciones y le pongas, ¿qué te digo? De chorizo y mantequilla, por ejemplo. Entiéndeme. Por lo menos cuatro o cinco años que no ponemos ni una mantequilla. No, no, no. Entiéndeme lo que te quiero decir, ¿vale? Y respecto al tema de los geles y las ales minerales, pues insisto siempre lo mismo, ¿vale? En este caso sí que sería buena opción trabajarlo con Juan Carlos, ¿vale? Para ir probando cómo vas asimilando. También es cierto, también es cierto, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, que el movimiento peristártico no es igual en un entrenamiento que en una carrera, ¿vale? En una carrera por el tema de la ansiedad, va relacionado intestino con cerebro, va todo relacionado y puede ser que te falle y te juegue una mala pasada, ¿vale? Pero tanto las ales minerales, ales, perdona, Javier, como los geles, pues sería buen momento, ¿vale? Sería buen momento para trabajarlo en los entrenamientos. Y ese mismo tipo de geles que tú pruebes en los entrenos, esa misma marca, esos mismos geles, son los que tienes que asegurarte de llevarte a la prueba, ¿vale? No improvisar y arriesgarte a tomar lo que te den en carrera, ¿vale? A ver, se te ha cortado el micro, Javi, vale. Voy a ver. Ya hablaré con Juan Carlos, le quería decir. Ah, vale. Pues ese soy yo, vale, genial. Y contigo también, Pablo, ya te mandaré un mensajito también. A ver, que quiero enfocar unas cosillas. Cuando tú quieras. Vale, Javi, genial. ¿Alguna otra pregunta dentro de la sala que hagamos en directo a Pablo? Y si no, pues tiramos de fórmula. Javi, tú no sé si levantaste la mano antes, ¿no? No, no, vale. Te he visto así con la mano levantada, vale. Pues Ricardo Torres, que está aquí, pero como no tiene cámara, pues le voy a hacer la pregunta. Mira, Ricardo Torres de México me dice, Pablo, ¿cómo quita la ansiedad por comer alimentos chatarra o dulces? Si tienes ahí algún truco o algo, esa ansiedad que nos entra muchas veces por el, no sé, dulce, chocolate, te comer comida chatarra. Claro, mira, normalmente, como ya hemos comentado otra vez, la ansiedad viene provocada por una gente, por una gente externa o una situación externa que nos produce esa ansiedad, ¿vale? Esto, al comer comida chatarra, comida azucarada, comida con hidratos refinados, lo que va a hacer es acentuar aún más esa ansiedad que nos va a calmar en breve espacio de tiempo, pero nos la va a aumentar, ¿vale? Un consejo, por ejemplo, pues cambia esa comida chatarra por frutos secos, por ejemplo, en batidos de proteínas como yo hago cuando tengo mucho estrés, que me tomo batidos de proteínas me calma bastante. Y también, Pablo. Claro, tema de frutas, sobre todo manzanas y plátanos, ¿vale? Y, sobre todo, mira, siempre, muchas veces lo he comentado, que los pilares de una buena salud es la nutrición, es el deporte y el estado mental, ¿vale? El estado mental forma parte de un pilar importante de nuestro estado de salud. Por no decir que es uno de los más importantes, pero que todo va relacionado, ¿no? Deporte, nutrición, estado mental y demás. Y cada vez nos encontramos con más gente con problemas de ansiedad y de estrés y demás, ¿vale? Si tienes estrés, tienes ansiedad, el deporte, como primera terapia, o sea, no es que lo diga yo, es que lo dicen los especialistas. Deporte, deporte, deporte y una correcta alimentación, ¿vale? Y luego te digo, puñadito de frutos secos, manzana, plátano, incluso un buen plato de pasta de experta, pues te puede calmar bastante. Pasta sin gluten, no la pasta blanca refinada, sino la pasta sin gluten, también puede ser un buen aliado por el tema del tristófano que lleva y demás. Rubén Castillo, que está en la sala. Lo pasa, Rubén, mira, eso es una pregunta que voy a hacer dentro de la sala, pero te la vamos a contestar, te voy a contestar yo, ¿vale? Pues porque cada persona es, claro, en este sentido es personal, vamos, que en qué kilómetro o cada cuánto tiempo de carrera es recomendable tomar los geles y a partir de qué distancia se recomienda usarlos. Lo primero que debemos tener claro es que si pruebas una cosa, algún tipo de gel, ya sea con cafeína, claro, hay muchas posibilidades dentro del mercado ya, ¿no? Que tengan más cafeína, más hidratos, un poquito más de azúcar, menos y tal. Eso hay que hacer una revisión. Es que la pregunta es muy extensa. Entonces, después, Rubén, después dentro de cada carrera, estamos hablando de media, estamos hablando de maratón, de trail, de ultra, hay varias distancias donde se pueden aplicar, pues, varios tipos de geles o incluso ir mezclando, que lo hemos hablado muchas veces con, por ejemplo, las carreras más largas de ultra, que ha dicho Pablo, pues, tipos de dátiles, hay alimentos que no se... Porque el gel lo que hace es que entra muy rápido en sangre. Entonces, muchas veces, en algunas ocasiones, es perjudicial. Por lo tanto, es una pregunta que no se puede responder tan a la ligera, como he visto en muchas ocasiones, porque hay que hacer también un poco un estudio minucioso de cada persona y debido también no solo a su entrenamiento, a sus capacidades de, no sé, de absorción, en su vida, en su alimentación. Es un poco más complicado de lo que parece determinar. Y después es una respuesta que es muy ambigua, porque ¿quién te dice que te lo puedes tomar en el 7 y no en el 8? ¿Dónde está escrito que te lo puedes tomar en una media maratón, en el 15 y te va a sentar bien, en el 16 y te va a sentar mal? Entonces, los geles, que de hecho a Pablo no le gustan mucho y a mí difiero también un poco que en algunos casos hacen más el efecto placebo que en otro sentido, que en otro tipo de aspectos que se puede considerar dentro de la carrera. Hay que tener en cuenta muchas cosas. Entonces, si quieres, pues podemos hacer un estudio un poco e ir probando. Más que nada, probar, porque lo importante, lo que decía al principio, que si pruebas un tipo de gel, ya lo mantengas en la carrera. Pablo, si quieres decir tú algo y corregirme, estás ahí a... Mira, Juan Carlos, solamente puntualizar una cosita y seguramente estarás de acuerdo conmigo, porque los dos pensamos igual. Si vosotros metéis, por ejemplo, toma de geles en carrera, ponéis en Google, vais a ver que las distintas casas comerciales de geles, o van a dar un rango de cómo tomar los geles de distintas formas y apenas van a coincidir. ¿Vale? O sea, ¿por qué? Porque lo van a mirar desde el punto de vista comercial. Aquí, como no tenemos ningún compromiso comercial, hablamos desde la experiencia, hablamos desde el corazón, pues os decimos lo que Juan Carlos y yo pensamos que es lo mejor. Claro que sí. Xavi dice que cada cuánto tiempo se tendría que tomar las sales, o cada cuántos kilómetros, pues es lo mismo. Xavi, la sale, en este caso, qué tipo de sales, qué cantidad, no sé si has tomado sales o no, si te han sentado bien. Abre el micro si quieres y lo comentamos. Yo le he dado, pero no sé si es que no se abre. A ver, dale ahí, dale una vez solo. A ver si te lo puedo abrir. ¡Ay, me oyes! ¡Ahora, ahora! Dale, 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 dale. ¡Ay, me oyes, no! Dale, chavales. Nada, quería saber a ver cuánto, cada cuánto, qué te tomar las sales, cada cuánto tiempo, cuántos kilómetros para el tema de calambres y así, porque la verdad que si como no lo lleves clavado, te llegan los calambres cargando. Tú, si tú preguntas, es porque realmente tienes calambre, ¿no? Imagino. Eso sí, me pasó en Valencia, sí. ¿En maratón? Igual es que tomé muy espacial las sales, igual hay que tomar cada kilómetro o mucho tiempo antes. Es que... ¿Te ha pasado una sola vez? ¡Te corro! Yo, en este caso, Javier, te aconsejaría la toma de magnesio durante un mes antes de la maratón, aunque luego tomé sales, te aconsejaría la toma de magnesio al menos un mes antes. Es lo que suele fallar. Lo hemos hablado muchas veces en temas de magnesio, ¿sabes? Y a lo mejor una cosa puntual, ¿eh? Que si te ha pasado una vez, lo mismo no te vuelve a pasar la vida, ¿eh? ¿Sabes? También. Igual no vuelve a pasar, sí, pero... Sí que no vuelve a pasar, pero pasa el mal, ¿eh? Por prevenir, sí. Sí, sí, sí. Sí se pasa mal, sí. Sí se pasa mal, sí. Vale. Y el tema del magnesio, ¿eso que se cogería en pastillas también o cómo se toma el magnesio? Hay ampollas, hay ampollas. Alguna casa comercial la tienen en ampollas. Yo me gusta más todo lo que sea líquido a la hora de asimilar, se asimila mejor. Se asimila mejor, Javi. ¿Sabes? Y eso también hay que entrenarlo, o sea, en carreras o tomarlo durante el día. Eso no hace falta. Eso con un mes de entrenamiento, un mes antes de la prueba, empezar a tomarlo diariamente, una ampollita de magnesio y es suficiente, ¿vale? A modo de prevención. En el momento... Es como cuando bebes cuando tienes sed. Cuando tienes sed ya porque hay una señora que te está mandando el cuerpo que ya hay una deshidratación. Con el magnesio pasa igual. Después está haciendo... No sé si se ha ido, ¿sabes? ¿No? ¿Le habrá dado sin querer? Sí, pues creo que se ha salido. Está preguntando Ricardo algo sobre la sandía. Y dice que... Voy a dar paso a Javi. Dice que la sandía que... ¿Cómo la recomienda consumir? ¿Un día antes de la tirada larga o justo después del entrenamiento largo? Pues en ambas maneras. La sandía, tanto para antes, por el tema de la citulina y demás, el óxido nítrico, y luego para recuperar, pues es maravilloso. Tomado de las dos maneras, tanto antes como después. Y si hay mucha gente que se hace en zumo, en batido, lo licua y su toma fresquita después de la carrera, es una maravilla. Claro. Vale. Pues voy a seguir. David, segura. David dice... Alimentación después de un entrenamiento de tirada larga. Es decir, hace una tirada larga, dice entre 18 y 22, ¿vale? Que sea lo mejor después de este entrenamiento bastante largo. Te puedo dar un par de horas, por ejemplo. Si yo tuviera que hacerlo, me comería... Pues mira, un buen plato de pasta sin gluten. Un buen plato de pasta sin gluten. Vale. Sin dudarlo. Vale. Carlos Camacho dice, ¿La creatina es una ayuda para el corredor de media maratón? En caso de que sea así, ¿cómo debo tomarla? En mi caso no la he tomado nunca. No, siempre digo que la creatina para los corredores no es aconsejable. Para los deportistas de fuerza, sí. Vale. Pero para los corredores la creatina no... No trabajo con ella. Y de hecho, así hay muchos profesionales con la que he compartido pues este tipo de temas. Hemos opinado igual, ¿sabes? Igual, igual alguno he visto por ahí que aconseja y tal, pero yo si llevo a los deportistas que llevo, a lo mejor les aconsejo algún suplemento que me puedan decir, pero creatina, desde luego, no les aconsejo. Vale. Victoria Rus dice, para los que salimos a última hora del día y llegamos a la cena desmayados, en este caso desmayados, ¿qué sería adecuado cenar para dormir bien y no levantarse para atiborrarse? Algo que sea un aporte, ¿no? Por ejemplo, ¿estaría bien tortilla de patata, algo de pasta o pollo? Mira, para dormir bien, lo que hay que hacer es lo primero, llegar con el estómago lo más vacío posible, ¿vale? Para que el cuerpo para que el cuerpo se degenere. Esto, si es el caso de la pregunta anterior, que ha hecho dos horas, tres horas de entrenamiento, se puede dar el lujo perfectamente de comerse un buen plato de pasta sin gluten. También entiendo que ese entrenamiento no va a ser a diario, sino que sea algo de forma puntual, ¿vale? Pero si estamos hablando del punto de vista de descansar bien, ¿vale? Si, date cuenta de que si nos metemos en la cama con el estómago lleno, vamos a tener, vamos a dar al organismo un trabajo extra que hacer, ¿vale? Toda la energía que debería enfocar por la noche en recuperar y en regenerarse, la va a enfocar también en hacer esa digestión. Con lo cual, al día siguiente se va a levantar que parece que ha corrido dos maratones seguidas porque su cuerpo no ha descansado, no ha tenido ese margen para recuperarse, ¿vale? Entonces, si se va a acostar en un espacio de tiempo corto después de cenar, pues hombre, lo más ligero posible y tiene mucha hambre, una buena ensalada, una cantidad de esta enorme de canónigos, de espinacas y demás con algo de proteínas, bien, pero ya está. Yo, en su caso, de hecho, tomaría algo muy ligerito, si me voy a acostar enseguida. Pensando en el descanso y en la recuperación, ¿eh? Sí, efectivamente. Te hago una pregunta que a su vez él mismo se responde. Dice José Antonio Becerra, dice, os he oído hablar sobre quitar todo tipo de lácteos. Yo para mi desayuno tomo mi colacao con tostadas y para la merienda también mi colacao. Sin eso no soy nadie, dice, porque que si podría cambiarlo el colacao por alguna, no sé, de otro tipo, ¿no? Y dice que suele tener muchas molestias en el estómago durante el día y puede ser por los lácteos. Seguramente, seguramente. Mira, hay una cosa muy, hay una cosa muy simple que la gente que necesita ese vasito de bebida blanca caliente por las mañanas, ¿vale? Y eso, o eso que se parezca con el colacao o en el escuí, yo les digo una serie de pautas. En un principio intentar cambiar la bebida vegetal, es cierto que el sabor no es distinto, ¿vale? Pero cambiar la bebida vegetal y luego en lugar de usar el colacao o usar el escuí o otra cosa parecida, pues podemos probar con la harina de agarroba, ¿vale? Con el cacao puro natural, que hay cacao 100%, que es bastante bueno, ¿vale? Está casi no lleva azúcar y es bastante saludable. Entonces, pues eso sería una buena opción para poder cambiar el vaso de leche con colacao por algo más saludable, ¿sabes? Vale. De hecho, hay brief que de hecho mi niña lo toma, ¿vale? Que es bebida de avena con cacao. Ajá. Entonces, pues yo poco a poco para hacerle el cambio ese, pues se lo iba dando poco a poco y ahora ya es lo que toma, ¿vale? Vale. Oficiones saludables y ahí hay bastantes. El tema es, pues, querer hacer el cambio, ¿vale? Sí, sí, estar consciente de que vas a cambiarlo, lo haces y ya está. Eso es. Xavi nos hace una pregunta que, como también se ha incorporado nuevo a las sesiones de nutrición, dice, ¿por qué comer pasta sin gluten? Pues mira, yo ahí va la cosa que suelo quitar de la alimentación, ¿vale? Y es algo básico de todo el mundo. Entonces, Xavi, cuando quito esas cosas, la gente nota una mejoría en general, ¿vale? Cada persona tiene sus molestias, tiene sus síntomas, todo el mundo somos distintos, ¿vale? Y a lo mejor hay gente que los lácteos le produce un malestar en el estómago, ¿vale? Pero hay gente que le produce cansancio en el general y no relaciona ese cansancio con el consumo de lácteos, ¿vale? O un sapullido o caspa, por ejemplo, y demás. Entonces, hay cosas que yo quito de la alimentación que son básicas, que son los lácteos, es el gluten, es el café, que mucha gente me pregunta por qué el café, ¿vale? Y el azúcar también lo quito, ¿vale? Entonces, son cosas que cuando tú dejas de consumir, tu organismo empieza a sentirse mejor porque no tiene que desintoxicar y no tiene que limpiarse de tanta sustancia tóxica como se tiene que hacer normalmente, ¿vale? Entonces, a ver, cuando yo hablo de gluten, el gluten al final pues es una proteína que nuestro organismo no asimila. Entonces, tú imagínate que nuestro intestino es como una tubeta de ensayo, ¿de acuerdo? Y ese gluten es como un chicle que se va pegando en la tubeta. Un poco para que te hagas la idea, ¿vale? Mira, todas las personas, ¿sabéis? Todas las personas estén diagnosticadas o de intolerancia o celiaquía o demás, ¿vale? Cuando dejan de consumir el gluten notan una mejoría de más energía, más vitalidad, menos cansancio y demás, ¿vale? ¿Por qué? Porque le hemos quitado al cuerpo de esa energía que tiene que hacer para intentar eliminar esa sustancia, ¿de acuerdo? Y lo mismo pasa con los lácteos, ¿de acuerdo? Con la fruta y demás. Cuando hablo del azúcar, hablo del azúcar blanca refinada, ¿vale? No del azúcar de la fruta que es otro tipo de azúcar y demás. Lo que pasa es que siempre hablamos de azúcar y metemos a todo el azúcar en el mismo saco, ¿vale? Pero son... Estaba comentando en el chat el tema del azúcar de la fruta, ¿vale? De hecho, siempre comento, ¿vale? Con el gluten también, con el gluten procuro ser un poco más tolerante por lo mediático que es, ¿vale? O sea, no mediático, entendeme lo que quiero decir porque el gluten está en casi en el 99% de los alimentos. Entonces, yo entiendo que eliminar gluten completamente es muy complicado, pero, joder, si podemos reducirlo en la medida de lo posible y con el gluten todavía no, pues llegará un momento que sí. yo cuando hablo con alguien le pongo una condición. Le pongo una condición. Espera, espera, no digas nada. Lo decimos después de la publicidad. Te voy a decir, ¿sabes? Que cuando yo empecé con Pablo me dice ¿tú tomas lácteo? Sí. ¿Tomas café? Sí. ¿Y gluten? Sí. Pues no te llevo la nutrición. Vale. Y así me quedé. Ya está. Ahora te voy a poder decirlo, Pablo. Vale, pues sí, es la condición que yo pongo. ¿Por qué? Porque si yo dejo que tú consumas lácteos, si yo te llevo la alimentación es como que me interesa, mira, hablando aquí entre colegas, ¿vale? Me interesa un bledo que tú mejores o no. Lo único que me interesa es económicamente que tú me pagues. Entenderme lo que os quiero decir, ¿vale? Entonces, si yo te llevo a ti la alimentación y estás consumiendo lácteos, es como que te estoy engañando. O sea, te estoy estimando totalmente porque sé que no es algo bueno que estés consumiendo lácteos, ¿vale? Entonces, tanto lácteos como gluten como otras sustancias, pues las elimino completamente de alimentación de los deportistas a los que llevo. Y el resultado, mira, y el resultado ya sin entrar en estudios y sin entrar en polémica de si esto, si esto o no, o sea, está ahí, ¿vale? Sí, sí, total. Vale, seguimos. Juan Manuel Burguet dice, hola Pablo, buenas tardes, comentarte que en casa intento mantener una dieta basada en comer productos con menos de 0,5 en azúcares añadidos o naturales. Nos funciona bastante bien. ¿Cómo la ves adaptada al corredor junto al que soy yo? Bien, fenomenal, porque le está quitando al cuerpo unas cosas de las cuales tendría que gastar esa energía en consumir esos azúcares y esa energía la tiene reservada para, en este caso, para entrenar mejor. José Manuel dice, hola Pablo, quiero empezar a consumir maca, pero no soy mucho de cápsulas. He visto que las barritas tienen muy poca cantidad, además de que son bastante caras. ¿Qué tipo de batidos de fruta podría utilizar para consumirla? Soy alérgico a la leche y no puedo tomarla. Es lo mismo porque no tomamos lácteos. José Manuel, la maca, claro, en cápsulas y no, la barrita dice que es muy cara. ¿En qué tipo de barritas te refieres, Juan Carlos? No sé, que dice que he visto que las barritas tienen poca cantidad. A lo mejor hay alguna barrita por ahí que lleva maca que tiene poca cantidad pero son bastante caras, dice. Entonces, que como no es de consumir las cápsulas que no le gustará, pues si le puedes meter en algún batido o algo, no sé. Sí, es lo que yo recomiendo siempre. Normalmente, en maca, en el desayuno, muchas veces en bebidas vegetales, pues a la gente se lo añado, ¿no? Junto con la lúcuma y cacao o maca sola porque da bastante energía, energía bastante natural. Hay casas comerciales que lo venden en bolsas y son en polvo, la maca en polvo. Con el tema de las cápsulas, pues si es algo más económico, pues tenemos, podemos hacer lo siguiente, podemos hacer, si no quiero consumir en cápsulas, hago la cápsula y lo voy a poner en polvido. Y la bebida. Eso es, que ahí ya va la dosis recomendada, más compactada y demás. A ver, hay dos preguntas en el chat. Lo primero es, ¿el café por qué lo quitamos? Dice Xavi. ¿Por qué quitamos el café? Pues mira, en un principio porque produce más ansiedad de lo que ya tenemos habitualmente. ¿Vale? Hay una, otra cosa principal es porque altera bastante la flora intestinal y la flora intestinal digamos que es el centro de operaciones de todo el organismo. Si tenemos una flora intestinal alterada, tenemos alterado el resto del cuerpo, menos defensas, menos recuperación. Digamos que nos estamos lanzando piedras sobre nuestro propio tejado. ¿De acuerdo? Xavi, ¿no te ha dado ardores alguna vez tomo café? ¿Ardores? No. A mí sí. No, además es que es algo que tenemos ya relacionado con los hábitos de hace un montón de tiempo, ¿vale? Pero es cierto que no hay una sola persona a la que no le haya quitado el café y no haya obtenido más energía y más vitalidad después de consumir el café, ¿vale? Además, si empezamos a entrar en detalle con el tema de café, que tiene una estimulación, claro, sí, pero también la estimulación que tiene sobre el páncreas, ¿vale? Que empieza a generar insulina cuando no lo hay realmente, pues a la larga trae problemas, ¿de acuerdo? Relacionados con síntomas médicos que no se relacionan como otras cosas con el consumo de café, ¿vale? Sí que es verdad, sí que es verdad que la cafeína está muy relacionada con el deporte, ¿vale? Y siempre se ha hablado, y se habla de la cafeína en el deporte, ¿vale? Pero si hablamos desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista de salud, yo no creo, no creo que a la larga un café te vaya a dar más energía y te vaya a dar más vitalidad, ¿vale? Te puede dar esa pizca de ese chute que a veces podemos necesitar, pero ya está, nada más, ¿vale? Al final, tú vas a retirar de la energía y la vitalidad que tú tienes. De hecho, el otro día leí un estudio, ¿vale? En el cual el consumo de café, yo he tomado café, cuidado, o sea, yo he tomado café cuando entrenaba a boxeo, había muchas veces que iba a entrenar y me tomaba mi café pensando que era bueno, o sea, que también yo pensaba que era bueno y me tomaba mi café, ¿de acuerdo? Pero cuando dejas de tomar el café, sobre todo la gente que trabaja en la oficina que llegan a consultar y me dicen, ¿cómo me tomo cierto este café? Es imposible dejar el café. Digo, mira, no me vengas ahí diciendo que es imposible, ¿vale? Digo, cuando llevo 18 años en esto y es algo de las pautas que yo marco, ¿de acuerdo? Entonces, es como que a la semana, a la semana, no os hablo de dos meses ni de tres, a la semana que estoy escribiendo y diciéndome, Pablo, llevo una semana sin tomar café y me meto con más energía y más vitalidad. Es que no hay agua. Es así, claro que no estás con más energía y más vitalidad porque es cierto que en un principio te pega el fruto de energía, ¿vale? Pero al breve espacio de tiempo esa energía te baja el doble de lo que tenías. ¿Qué pasa? Tu cuerpo empieza a demandarte más cafeína y entramos en un círculo vicioso que pensamos que nuestro cuerpo necesita continuamente más cafeína y más estimulante. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Emilia, que está por aquí, dice que ha eliminado la leche y quiere eliminar ya el café. ¿Qué puedes ayunar, por ejemplo? Cacao natural, por ejemplo. Podéis meter lo que hablábamos antes, cucharada de maca. Vegetal también, ¿no? Vegetal también, ¿no? Vegetal también, ¿no? Vegetal también, ¿no? Sí, 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 vegetal. Lúcuma, cacao natural, el maca. Al final, al final muchas veces es como la gente que fuma, ¿vale? Que mucha gente fuma después de comer por el hábito de tener un cigarrón a la mano. Sí, el hábito, sí. Por tener el cigarrón a la mano, es verdad. O porque se sientan a comer y luego en la sobremesa pues mientras están charlando necesitan tener un cigarrón a la mano, ¿vale? Pues por la mañana hay gente que le sucede lo mismo. Necesita tomarse su bebida de líquido blanco y estar algo para tomar. Bueno, pues como hemos dicho antes, pues hay opciones de hacer eso. Dice Juanlu que la maca, ¿qué es? Que no había oído hablar de ella hasta hoy. Pues la maca es un estimulante natural sin los prejuicios del café que ayuda bastante pues a conseguir energía, vitalidad. Además, al ser de asimilación lenta en la vitalidad que nos da la maca es más duradera y más mantenida en el tiempo. Oye, Juanlu, no sé si, es que claro, cuando tú, yo lo he enviado, no sé si estabas en el equipo, es que yo he enviado una guía que hizo Pablo hace, no sé si 10 días así de regalo, una guía con los 5 consejos, super consejos que dio Pablo el año pasado. La viste, ¿no? Ahí venía la maca. Vale, pues a ver más Jacob dice que ¿qué opinas de la aminopectina para tirar la larga? Pues es un tipo de amidón pero que además es un amidón de bastante biodisponibilidad que el cuerpo utiliza bastante, ¿de acuerdo? sobre todo como bien dice en las tiradas largas. Yo no he visto nunca que se tome eso, la verdad. ¿Sabes por qué, Juan Carlos? Porque va directamente metido en la suplementación, en el suplemento. Ah, vale, claro, vale, vale. Claro, muchas casas, muchas casas comerciales lo meten en aminoácidos, en recuperadores y demás y es bastante bueno. Vale. Voy a hacerte porque hay más preguntas y puedes darle caña a las, pues si no, se hace muy tedioso, muy largo. No por mí, sino porque después las personas hasta que llegan las preguntas y tal. A ver, Bartolomé dice hola, me gustaría que aconsejes sobre cómo alimentarse durante, bueno, esto es lo mismo que antes, Bartolomé, durante un maratón, cada cuánto tiempo un gel, le voy a indicar a Bartolomé que, que, ay, se me ha ido la pregunta, un momento, que cuando vea la respuesta de que le hemos dado antes, vale, que fue a, aquí le dimos la respuesta sobre los geles, a Carlos Camacho, vale, efectivamente. Sergio Díez dice que el día 11 tiene una carrera de 27K con 1.500 de nivel, que siempre entrena por las mañanas y sale en ayunas de los entrenos que marca Juan Carlos. La carrera tiene avituallamiento en el kilómetro 5, no, cada 5 kilómetros líquido y sólido. Estamos citados a las 8 y media, bueno, que toma antes y demás, dice por aquí, a ver, Sergio Díez. Vale, mira, Juan Carlos, con Sergio ya hablé yo personalmente con él, escribí respecto a esto porque se anuló por problemas que hubo en la sesión anterior, ¿vale? Ah, vale, vale. Y le dije que a una semana, a una semana de esa prueba no es momento de estar haciendo pruebas ni de meter alimentación nueva que no haya tomado ya, ¿vale? Vale. Rafa Calvo dice, ayer leí un artículo sobre el magnesio y el cerebro que es esencial para todas las conexiones neuronales. Podría dar unas pinceladas sobre el magnesio. Bueno, pues también, Rafa, no sé si hemos contestado antes, efectivamente, debemos hablar del magnesio también. Fíjate, leí un artículo muy bueno sobre magnesio y cerebro. Pues le voy a decir a Rafa que me lo mande, ¿vale? Por cierto, os quería invitar que he empezado a ver un documental de Netflix. Sigo hablando mientras cuentearlo, es que lo voy buscando, ¿vale? Vale. Pero sí me gustaría que lo apuntarais y lo echáis un vistazo para que lo veáis porque es muy, muy interesante. Vale. Me lo comentaron y lo estoy viendo. Y el documental es de Netflix y se llama Dentro del cuerpo humano. ¿Vale? Y es un documental con varios episodios pero habla desde la importancia de mover el cuerpo hasta cómo funciona el sistema circulatorio, cómo funciona el sistema nervioso y bueno, pues para los que nos preocupamos por la salud y por cuidarnos, pues creo que bueno, creo que está bien que lo echéis un vistazo y me comentéis. Vale. Xavi dice que si puede sustituir la maca por el café antes de entrenar. El café aconsejable tomar tomarlo lo menos posible. ¿Vale? No, que quita café a tomar el maca por café. claro, claro. Sí, claro, claro. Sí, Vale. Janet Santana dice ahora mismo no me surge alguna pregunta pero puedo aportar un tip para los que nos encanta el queso pero no queremos consumirlo. Ah, mira, se trata de una levadura natural, tiene un sabor parecido al queso, buenas propiedades como alimento, ¿no es lo que opina Pablo? Que esta pregunta no sé si la has leído Pablo el tema de la de la levadura esta, es que no sé cuál es, levadura natural porque no da más especificaciones Janet. La verdad que no os puedo decir mucho sobre este tema. Vale. ¿Sabes qué voy a decir? Que me escriba, que me mande un audio y que me lo explique, ¿vale? Así investigamos un poco a ver que esa levadura para los que nos gusta el queso. Perfecto. Al hacer la guerra dice, voy al gimnasio a las 3 y debo comer sobre las 12 y media. Es recomendable. Tiene, tiene, pues, dos horas y media. Sí, perfectamente. Haga trabajo de fuerza o de resistencia es un tiempo más que de sobra. Vale. Nuria Maroto dice, ayuno intermitente de 16 horas. ¿Cuál sería el mejor tramo horario si entreno a las 7 y media de la mañana? Esa es la primera pregunta. O sea, ayuno intermitente de 16 horas y entreno a las 7 y media. Bueno, ¿qué decimos siempre? Entrenen en el horario que entrenen de 8 de la tarde a 12 de la mañana. A 12 de la mañana. Vale, Araceli. La segunda pregunta dice, la dieta de los adolescentes deportistas con hambre todo el día de 5 comidas. Se me ha ido la pregunta. Estoy aquí con el móvil y no veo bien. Hay uno que está mayor y ya no ve las letras. Venga, la dieta de los adolescentes deportistas con hambre todo el día de las 5 comidas. ¿3 pueden ser bocadillos de pan integral con lechuga, mayonesa, proteína, atún, etcétera? Seguro que tendrá el niño y le encantarán los bocadillos de pan integral, lechuga, mayonesa. O sea, de 5 comidas 3 veces el bocadillo. No, 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 Eso no se puede hacer, Nuria. Hay que variar. Francisco José Fernández dice, llevo probando el ayunar antes de los entrenos y me va bien, pero cuando el entreno es una tirada de 2 horas y más, ¿tengo que desayunar obligatoriamente o llevarme alguna barrita de dátiles o geles? Pues tiene las dos opciones, ¿vale? O bien desayunar algo de asimilación lenta tipo por la avena o si en ese momento no quiere desayunar, llevarse una barrita como él bien dice, también es una buena opción. Las dos opciones me valen, me valen, pero si va a pasar el entreno de 2 horas debe de comer algo. Vale, 2 más. Michel dice, plan nutricional de maratón, carga de hidratos, a este tampoco le vamos a responder ahora porque claro, para Michel también que va al maratón, carga de hidratos por hora y es el recomendado que aporten esa cantidad. Vale. Y Mariana Ortiz dice, me gustaría saber qué me recomiendas llevar de comida y gel el día de la carrera. Está preparando una de tres etapas, 35 kilómetros cada día, en noviembre no tiene desnivel, es una mujer que pesa 53. Muchas gracias, Pablo. Comida y gel. Comida, gel, sólido, son tres días. Para los avituallamientos, vamos. Vale, pues volvemos a las preguntas que hemos visto al principio, Juan Carlos. Vale. ¿Para cuándo tiene esas pruebas? Esa prueba. En noviembre, hay tiempo. En noviembre. En noviembre, vale, pues habría que trabajar con ella para empezar a trabajar esa alimentación. Sí, eso se lo diré yo a Mariana. Vale. Ah, y se está conectando ahora, Celia, cuando nos vamos. Pues no sé si tenéis alguna preguntita más que es para comentar a Pablo. Oye, que muchas gracias por estar aquí, de verdad, que además se aprende muchísimo y bueno, es genial que podamos ir aportando todo nuestro granito de arena porque el equipo sigue sumando y aquí somos todos compañeros. No sé si tenéis alguna preguntilla más. Yo acabé ya mi parte del formulario. Ah, Emilia dice que se va. Vale. Pues, oye, que de verdad, Pablo, mil gracias por aportarnos ahí tu pedazo de granito de arena y a todos los que habéis estado aquí. Como está grabada, ahora la subiré al canal y las personas que no hayan estado, que son muchas escuelas que lo ven en diferido, pues que se enteren un poco de todo lo que hemos hablado hoy. Que paséis una súper buena noche, las 9 y 13 y nos vemos en breve. Así que, entrenad y a cuidarse la alimentación. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Abrazos.